¿Qué pensarías si te dijera que hay un nutriente natural que puede mejorar tu piel, aumentar tu energía y proteger tu cerebro de los efectos del envejecimiento, todo al mismo tiempo? Este poderoso antioxidante es 6,000 veces más fuerte que la vitamina C. Y está escondido en el lugar más inesperado, el fondo del océano. Te hablo de la astaxantina, y en este video descubrirás por qué podría ser el suplemento que cambie tu vida. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de aprender podría ser la clave para llevar tu salud al siguiente nivel. Bienvenidos a Vivir Saludablemente, tu canal C. Salud física y mental. Comenzamos. ¿Te has sentido alguna vez cansado sin razón aparente, con la piel opaca o con problemas de concentración? Tal vez incluso te has preguntado si hay algo más allá de las vitaminas convencionales que pueda ayudarte. ¡No estás solo! Coméntame aquí abajo cuál ha sido tu mayor desafío de salud últimamente. Y veamos si este secreto del mar puede ser la respuesta. Hoy vamos a hablar de un antioxidante increíblemente poderoso, la astaxantina, que muchos llaman el rey de los carotenoides. Pero no te preocupes, no vamos a entrar en jerga complicada. Aquí te lo voy a explicar de manera sencilla y directa para que entiendas no solo qué es, sino cómo puede marcar una diferencia real en tu vida diaria. Para empezar, ¿qué es exactamente la astaxantina? Se trata de un pigmento rojo brillante que le da su color al salmón, al krill y a ciertos tipos de algas. Más allá de su color vibrante, lo que hace realmente especial a la astaxantina es su capacidad para combatir el estrés oxidativo en nuestro cuerpo. Algo que está detrás de muchas enfermedades crónicas y del envejecimiento prematuro. Y aquí viene lo interesante. A diferencia de otros antioxidantes, la astaxantina puede atravesar tanto la barrera hematoencefálica como la membrana celular. Lo que significa que puede proteger tanto tu cerebro como tus músculos de los radicales libres. Es como un guardaespaldas personal para tus células. ¿Cómo puedes aprovecharlo? Integrar astaxantina en tu vida diaria es más sencillo de lo que piensas. Puedes consumirla a través de suplementos o aumentar tu ingesta de alimentos ricos en este pigmento, como el salmón salvaje. Si estás pensando en empezar con un suplemento, asegúrate de buscar productos de alta calidad, ya que no todos son iguales. Pero hablemos de lo que realmente importa. ¿Qué beneficios puedes esperar? Según estudios científicos, la astaxantina ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, reduce las arrugas y protege contra los daños causados por el sol. Además, hay evidencia de que puede reducir la fatiga ocular en quienes pasan largas horas frente a una pantalla. Algo que nos afecta a la mayoría. Para aquellos que entrenan o hacen ejercicio regularmente, la astaxantina también ha demostrado mejorar la resistencia y reducir el dolor muscular post-entrenamiento. Así que si quieres ese impulso extra para tus sesiones de gimnasio o simplemente para sentirte menos cansado al final del día, esta podría ser una excelente opción. Imagínate levantarte por la mañana y sentirte más enérgico, con la piel más radiante y con menos dolores musculares. Ese es el poder de la astaxantina. Ahora sé lo que estás pensando. Esto suena increíble, ¿pero realmente funciona? Y la respuesta es sí, con la evidencia respaldada por múltiples estudios clínicos. Una investigación realizada en Japón mostró que los participantes que tomaron astaxantina experimentaron una reducción significativa en las manchas de la piel y en las líneas finas después de solo seis semanas. Además, deportistas de alto rendimiento han reportado sentir una mejora en su resistencia y tiempos de recuperación. Así que no solo estamos hablando de mejorar cómo te ves, sino también de cómo te sientes y rindes a diario. Ahora, aquí va algo que probablemente no sabías. La astaxantina no solo te protege desde adentro, sino que también puede mejorar tu salud visual de manera sorprendente. Estudios recientes han demostrado que ayuda a reducir la fatiga ocular y mejora la visión en personas que sufren de ojos secos. ¿Quién diría que algo tan pequeño podría tener un impacto tan grande, verdad? Y un dato más. Además, a diferencia de otros antioxidantes, la astaxantina no se convierte en un prooxidante en condiciones extremas. Es decir, nunca se vuelve dañina para tu cuerpo, lo cual es un problema común con otros suplementos antioxidantes. Este es uno de esos superpoderes ocultos que hacen que valga la pena considerar este nutriente. Hasta aquí te he contado mucho, pero me encantaría saber tu opinión. ¿Te atreverías a probar la astaxantina después de todo esto? Déjalo en los comentarios y comparte si ya la usas, para que más personas puedan beneficiarse de tu experiencia. También quiero saber qué otros temas te gustaría que exploremos en futuros videos. ¿Hay algún otro suplemento, alimento o hábito saludable que te genere curiosidad? Este es tu espacio. En resumen, la astaxantina es mucho más que un simple antioxidante. Es un protector celular, un aliado para tu piel, tu visión, tu cerebro y tus músculos. Si buscas mejorar tu bienestar integral, este podría ser el suplemento que estabas esperando. Así que, no pierdas más tiempo y considera integrar la astaxantina en tu rutina diaria. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo y comparte este video con alguien que podría beneficiarse de esta información. ¡Nos vemos en el próximo video! Y recuerda, tu salud es tu mayor tesoro. Por último, desmintamos un mito. Muchas personas creen que tomar más antioxidantes siempre es mejor, pero en realidad, se trata de encontrar el equilibrio correcto. La astaxantina es una opción que no sobrecarga al cuerpo y mantiene sus propiedades beneficiosas sin efectos adversos. Eso la hace especialmente única y valiosa. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos pronto con más secretos para transformar tu salud.